Estimados amigos y amigas, hoy les traemos el unboxing del Metal Build Gundam Astray Red Frame. Ya en una anterior oportunidad habíamos hecho el review del Gold Frame. Este es el protagonista de la serie Gundam Seed Astray y pues es uno de los grandes más populares de las más recientes series, pues sin más preámbulos, vamos a ver en detalle. Por un lado te metemos la caja, como es costumbre en la caja de los Metal Builds, es bastante grande, puede llegar fácilmente los 30 centímetros de alto. Tiene una gran ilustración de una gran fotografía de la red frame y tiene pequeños detalles en pintura metalizada roja, ahí creo que los pueden ver. Un gran nivel de detalle para una figura como lo es de esta línea que suele tener un precio elevado, no es para todos los consumidores digamos. Por el respaldo tenemos más fotografías de la figura y formación, información de rigor. Este Gundam se consigue por alrededor de unos 16.000 yenes, más o menos unos 160 dólares. Como lo mencionaba siempre es una figura de precio elevado, pero ya veremos luego que realmente toda la línea justifica su precio. Bueno, vamos a abrirla rápidamente. Por un lado tenemos la hoja de instrucciones. Todos los Metal Builds suelen venir con esto. Y por otro lado, encontramos nuestro habitual empaque de polistireno, puesto que para los que no conocen muy bien la línea, metal build. Metal Builds trae su nombre de que la estructura de la figura está hecha en metal, entonces las figuras tienen a pesar bastante. Tenemos el polvo de accesorios. Ahora veremos el detalle más adelante, por lo pronto pasemos a la figura principal. Tenemos la base, el brazo y la base. Es la misma, la base habitual que yo venía y seguíamos en otros Metal Builds. Ya está. Este es nuestro Road Red Frame, que trae su nombre por el característico, digamos la estructura del frame. La estructura del Gundam es roja, entonces de ahí su nombre. Lo mismo el Gold Frame, el frame es Dora. Ya creo que veíamos, digamos, en nuestra revía anterior, en caso del Grand Frame, las capacidades de la figura. Esta es muy similar en la estructura, ya lo haremos en un momento. Solo tenemos, digamos, unos ligeros cambios. Aún así, es una gran figura, tiene unos niveles de detalle impresionantes. Por ejemplo, Stickels, el manejo de partes transparentes. Como siempre, es una figura que no escatima en calidad, pero así mismo tampoco escatima en precio. Las articulaciones están bien rígidas. Es una gran figura, una gran figura. Es una gran figura, para decirle mejor. Rápido recuento de articulaciones, como en su hijo. Entonces tenemos articulación en la cabeza, articulación en la nuca, articulación en el cuello, en el hombro, articulación en la muñeca, no tiene articulación en el torso, articulación en la cintura. La hay, pero es muy poco lo que se mueve. O tal vez, no sé si es que la articulación está muy apretada por el metal, en cualquier caso. Ahí está, articulación en la pierna, doble articulación en la rodilla. Ahí lo tenemos. Notarán que cada vez que muevo algo, hay partes que se deslizan. Eso es muy habitual en los gandams, y en las figuras de gandams en realidad. No es exclusión de esta línea, pero está bien que lo mantenga. Tenemos articulación en el pie, y en el cotobicho. En materia de accesorios, vamos a hacer un recuento rápido. En primer lugar tenemos el backpack, que es una estructura similar a lo que ya veíamos en el goldframe. Tiene esta parte que se le retira. Ya veremos si sirve para la base o tiene algún anillo especial. De nuevo, se inserta primero en la parte metálica, en la ranura de la espalda. Y esta segunda se inserta en la ranura que queda cercana a la cintura circular. Ahí está. El backpack tiene un híger movimiento. Y así mismo, tiene unas ranuras. A ver, las man, que son estas. Digo con mi uña. Y sirve para encajar las... los Beam Sabers. de esta manera. Ahí están. Por otro lado, tenemos el... el bifín, característico de todos los Gandams. Sin embargo, bueno, este Gandams no tiene una... estructura muy similar a las de los otros. Aun así, conserva esa estructura. Tiene aquí una pequeña ranura para incluirla. Eso es. Me agrada que se le pueda retirar esa parte porque... como ya lo he mencionado antes en otras oportunidades, este tipo de... de bifín suelen tardarse mucho. O suelen romperse por lo... por lo quelgados que son. Ahí está. Por otro lado tenemos el escudo. Un gran escudo. Que... tiene esta... corredera de bisante. Además tiene esta manija. esta articulación. Para poder hacerla con el puño. Esta parte va en el alto grano. Esto permite hacerla con el puño, con el puño. Además tiene una... unos perennios decals. Y unas letras... unas letras inscritas. Ah, y tiene una manija. Este pequeño agujero sirve para... o solía servir en la primera serie de Gundam. No olvide que lo... no olvide... no recuerdo si lo siguieron usando. Pero servía para que... de... el... el piloto pudiera protegerla... el cuerpo del Gundam. Y aún así... le permitiera ver por acá... qué estaba pasando... de atrás. un... interesante... el detalle... que no sabía que tenía este escudo. Voy a cerrarlo por acá. Eh... por otro lado... tenemos... los efectos de la... los Beam Sabers... como es usual. Tienen un... un acabado perlado. un... un... un degradado... hacia el blanco. Acerca a la base. Estos son mucho más anchos de los... de los... de los... de los... hay. Y... como es usual. sin cruzancia mayor problema. Tenemos además el Beam Rifle. Que... es característico de todas las... todas las series de Gundam. Este sí... conserva digamos... más o menos la estructura. Aquí tienen los rifles de Gundam 7. Solo que es un poco... un poco más estilizado, creo yo. Mmm... tiene... la... la... segunda manejada, ¿no? se mueve. Y ya creo que... es todo lo que... lo que... podemos decir acerca del rifle. Sin embargo, está modelado muy bien. Tiene un acabo metálico en las... en las... en algunas partes. como en el cañón. Y... y... en la... suma enlace. Creo que esta es la... la munición. Podría estar equivocado en ese aspecto. Sin embargo, en materia de manos. Tenemos... eh... pares de manos. para mostrarles... Interesante porque... eh... están... muy bienitas. Conservan... muy bien los colores. Algunos Gundams tienen... unos... unos tonos de mano... más simplistas, pero estas... con el diseño optó por este... combinación entre rojo y blanco. que es bastante agradable. Y por último... en materia de accesorios... tenemos... el... 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 el Gerbera Strike... eh... el Gerbera Strike si se llama. que es la espada. la espada característica... de este Gundam. que ya veíamos en la... en la cubierta. esta es la vaina. que ahora les procederá a mostrarles... la... la espada como tal. que en esta parte que se desliza. con esta articulación... en esta parte. que se lleva para... ubicársela en la... en la cadera del Gundam. la espada como tal. viene... viene... desensamblada. imitando una katana de verdad. de hecho... incluso tiene... unas inscripciones... en kanji... similares a las que suelen tener las katanas de verdad. inclusive el Haman... que... que es la... la... estas ondulaciones... que suelen tener las... las espadas japonesas. en verdad. cerca del filo. también... también la conserva. lamentablemente... es hecha en plástico. no es hecha en metal. hubiera deseado mucho que fuera metal. supongo que... por razones de presupuesto... y quizás de seguridad. y no quisieron... poner un... una espada... con la que las personas pudieran herir a otras. eh... aquí tenemos... la... la... la vaina. aquí tenemos la Tsuba. si mal no estoy dice su nombre. que es la guarda. para proteger las manos. como una espada regular. se ensambla. la manera... correcta de ensamblarla es... saltar primero la Tsuba... en el mango. y después... la espada... por completo. voy a tenerla por el lado... del... tanque... si... creo que es... la correcta... no se si... creo que si... ahí la tenemos... la preciosa Katana... que igual... goza una gran cantidad de tares... que pueden apreciar ustedes... y... naturalmente... se pueden ensamblar... el agua... sin ningún problema. como lo mencionábamos antes... con la... esta ranura... y... una esta que esta cerca al pie... ah... a la rodilla perdón... se puede... poner... la... la espada... sin problemas... rifle... sin creer... fácilmente... y... ya lo mencionaba... voy a... hacer lo de la otra mano... con el tiempo que esta... usando la... la manija de apoyo... un poco mas complicado... ahi esta... salió volando el wifi... como ya lo notaran... eso es... el escudo... de alguna manera... hay que pasar con el... gol frame... se puede ubicar en esta... la... la cerradura... y... pasándola... la corredera... podemos... hacer que... use la segunda manija de apoyo... mmm... adicional a esto... tiene... la pieza que sirve... para... mmm... para poder usar la base... y... simular algunas poses... entonces... este agujero que vemos aca... lo incrustamos... asi... y voy cruzando esta ranura... que queda... esta parte de abajo... un poco mas... eso... ahí... insertamos... eso es... entra en cierto ángulo... entonces... hay que ejercer precio... asi mismo... esta... el backpack... puedo bajar... para... quedar en esta posición... ya que hablamos de la base... pues aqui la tenemos... tiene la... característica pintura metalizada... y... pues... digamos... tiene un diseño un poco mas obvio... que... los otros metal builds... tiene... esta... esta... este brazo telescópico... que tiene varios seguros... uno de estos... este es uno de ellos... aca hay... otro... tiene este botón... que... como que permite asegurar... y cambiar el ángulo... de la articulación... y este otro seguro... que permite... ajustar la altura... se inserta en la base... de esta manera... como el caso usual... ahi esta... tiene un tercer botón... para ajustar... el ángulo... del... del brazo... completo... y asegurarlo... ademas viene con esta otra... pequeña pieza... que esta en esta parte... y... puede usarse... para... ensamblar directamente... el... el Gundam... sin usar la... la otra pieza... esta... y ahi esta... muy bien... aquí tenemos al Gold Frame... al lado del Red Frame... ehh... vamos a... un lado del otro... para que ustedes puedan apreciar... las diferencias... entre cada uno... el... el Gold Frame... es un poquitín... mas alto... puesto que... tiene... unos pies diseñados... en madera... de... forma de tacones... los de... Red Frame... son... mucho mas planos... sin embargo... mantienen... digamos... toda la estructura básica... sobre eso... si... si comparamos... el lado derecho... del Red Frame... con el... lado derecho... del... del Gold Frame... veremos que son... bastante similares... en la estructura... eh... a mi modo... en mi opinión... me gusta mas el... 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 Red Frame... parece... el... el rojo con blanco... y negro... mmm... le siente mucho mejor... sin embargo... eso no quiere decir que el Gold Frame sea una... una figura... una figura fea... por el contrario... y... sino que no soy tan fan de... del... del dorado con... con el negro... sin embargo... las bombas figuras son... realmente... bastante bonitas... ademas... el Red Frame... tiene una gran... una mayor cantidad de detalles... que podemos apreciar... eh... en... tonos de grises... lo cual... me parece que le añade un valor mucho mas... bajo estético... mucho mas... completo... que el del... del... eh... bien... eso fue todo por ahora... eh... espero que les haya gustado... eh... nada... nos vemos mas adelante con mas... con otras reviews... mmm... esperamos sus comentarios... suscríbanse en el canal... o visitenos en nuestras redes sociales... que tengan un buen día... hasta luego...